7 de la mañana, 45 minutos. El gobierno no cambia, todo sigue igual. No, no, no todo sigue igual, porque la política se mide a través de las elecciones. Y como es la política el juego del poder también, son las elecciones las que otorgan más o menor poder, porque es la voluntad ciudadana. Entonces tiene consecuencias y tiene efectos, pero de todas maneras. Lo otro es una actitud más bien formal. Sí, está bien, se elegían solamente consejeros constitucionales, pero eso es el simple formalismo. Es como lo que ocurrió después del plebiscito de salida. ¿Qué se elegía? ¿Qué se resolvía el 4 de septiembre pasado? Se elegía entre una constitución, en el aprobo-rechazo, un texto constitucional nada más, pero vinieron cambios de gabinete a los dos días, o sea, vinieron terremotos políticos, porque fueron terremotos políticos muy importantes. Entonces la política es así. Por lo tanto, hay todo un movimiento, en algunos casos telúricos de un grado alto, Richter, y en otros no tanto, pero hay movimientos políticos en estos instantes. Entonces, ¿usted cree que las relaciones en el Parlamento no van a cambiar? Obviamente que van a cambiar. ¿Usted cree que las directivas de algunos partidos no están siendo cuestionadas? Obviamente que esas directivas están siempre siendo cuestionadas. Aunque no haya cambios, ni en el Parlamento, ni en las directivas, directamente. ¿Pero? ¿No? Pero hay. Pero hay. Efectivamente, para seguir en la jerga sismológica, efectivamente, es un terremoto. El asunto es que podríamos decir que es una réplica muy grande de un terremoto anterior, que es el terremoto del rechazo, ¿no? Del 4 de septiembre del año pasado, lo que significó, lo que se juzgó finalmente el Ejecutivo, y todo lo que se esperó después de esa remoción y cambios que hubo del rechazo. Que no sé si efectivamente tuvieron el efecto deseado, yo creo que la elección del domingo pasado deja claro que no, y de ahí la necesidad de, efectivamente ahora, en esta reunión que va a haber en la tarde allá en Cerro Castillo, planear la famosa hoja de ruta que tanto se ha exigido y esperado en las últimas reuniones. Porque regularmente cuando se da esta reunión se espera eso y no queda tan claro. Yo creo que lo que ha pasado acá es que, claro, uno mira hacia atrás, ¿no? Pero si se mira esto, posiblemente podamos llegar a la siguiente conclusión. Uno, el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que asumió con cierta debilidad. Porque pese a que obtuvo muchos votos, se dijo en su tiempo, no es que lo estemos descubriendo ahora, cuántos votos fueron anti-Cast en la segunda vuelta. Pero la primera vuelta tiene la gracia de que cada candidato tiene los votos de la gente que quiere votar por él. Y en este caso, el presidente Gabriel Boric no tuvo tantos votos. Entonces, el primer dato es ese. Yo creo que es un presidente que tuvo debilidades desde el inicio. En segundo lugar, parece que se confundió la elección de convencionales constituyentes, la actual, la activa convención, como una marea en favor de las nuevas tendencias de la izquierda. Una marea enorme. Parece que eso también era un error. Lo tercero es que nadie se dio cuenta, lo dijimos ayer, en la cantidad de votos que tuvo Cast en la segunda vuelta presidencial, que aunque perdió, tuvo una base electoral muy importante. Y unos podrán decir, sí, eran votos anti-Boris también. Pero los tuvo y fueron muy importantes. Lo cuarto que podemos observar es que la gran duda que había es si los sectores de derecha, más conservadores, o lo que usted, nombrelos como quiera, o de centro incluso, esos sectores iban a mantener la votación del rechazo de septiembre pasado. La mantuvieron. La mantuvieron. Ese es un dato, creo que, muy importante de la realidad. Y después del 4 de septiembre pasado, ya viene una discusión profunda, amplia, sobre el programa de gobierno. ¿Por qué? Porque fue el mismo gobierno el que asimiló su programa al triunfo de la prueba. Como eso no se produjo, estamos hablando de la misma cancha, ¿no? Porque ese fue el marco que se estableció, teórico, por lo menos teórico político. Bueno, resulta que el programa está siendo discutido hace ya muchos meses, no es solamente de ahora. De hecho, se discutió desde el día 1, porque, en forma yo creo que torpe, algunos dijeron, no hay programa sin nueva constitución, y resulta que como no hubo una nueva constitución, ergo, por lo tanto, hay un vaciamiento al programa. ¿Qué pasó el domingo pasado? Que yo creo que se ratifica un poco ese vaciamiento. Y esto porque, además en el Congreso, el gobierno no tiene mayoría. Entonces, tiene que negociar con sectores que hoy día son vencedores. Y ese es un problema gigante, desde el punto de vista político y del poder. ¿Qué dijo Camila Vallejo un día antes de la elección del domingo, el día sábado? Que no se cambió el programa. Que todo seguía igual, sin importar el resultado electoral. Yo creo que eso es una expresión más bien de deseo, que es legítima, pero una expresión más de deseo que de realismo. Porque no creo que las cosas sigan igual. De hecho, hay llamados incluso... A ver, hay un partido que es raro todo esto. Hay un partido chico. Se ha transformado en partido pequeño, que es la democracia cristiana. Y resulta que ahora están diciendo que hay que incorporar al partido pequeño. ¿Por qué? Porque hay que sumar. Da lo mismo si es grande, chicos, hay que sumar. Pero ocurre que la democracia cristiana debe ser de los partidos hoy día que más debe pedir moderación al programa. Hay otro dato. Yo creo que una de las personas que más ha dado entrevistas en el último tiempo es Paulina Vodanovic. Ha dado una cantidad de entrevistas increíbles. Aparecía todos los fines de semana en diario, en muchas entrevistas. Y Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista, ha repetido como una especie de mantra una campaña de repetición de alta frecuencia que había que moderar o había que depurar el programa. Lo dice el corazón del oficialismo en el sentido de que están gobernando. Esto en medio de dimes y diretes. El Partido Socialista no le fue bien en votación, pero tuvo un alto rendimiento electoral. O sea, la votación fue menor a la del Partido Comunista, pero tiene más consejeros constitucionales que el Partido Comunista. Todas estas llamadas a moderar el programa, ¿cuántas fuerzas adquieren después del domingo? ¿Cuántas fuerzas adquieren el presidente Boric? Esa es la gran pregunta en estos momentos. ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista al que le fue muy bien? El Partido Comunista obtuvo la mejor votación histórica, yo creo que de su historia. Histórica, perdón, la mejor votación histórica, eso es. De todos los tiempos. Entonces, ¿qué va a pasar con el Partido Comunista que sigue bastante firme? Y además, ¿por qué? Porque esa firmeza le dio rédito electoral. ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar con el PC? ¿Cuáles son los tironeos que hay en estos instantes? Esto es lo que se tiene que resolver. Ahora, o no resolver. Eso, idealmente resolverse, ¿no? Porque podría no resolverse. Podría ocurrir que siga todo igual. En esta especie de ambigüedad, yo diría, del gobierno, donde finalmente no se toman decisiones. Y yo creo que al presidente Gabriel Boric le está costando, hace rato, le está costando tomar decisiones. Y cuando las tomas es muy lento. Por ejemplo, después de la elección, perdón, después del plebiscito salía, muchos se dijo que había que ampliar la base electoral del gobierno frente a la derrota e incorporarla a la ADC. Lo están pensando siete meses después. Y esto se dijo públicamente, no es que a alguien se le haya ocurrido ahora. Y resulta que, ¿cómo siete meses después se dan cuenta? En política los tiempos son importantes, ¿no? O sea, podría ocurrir que una buena medida en algún momento después ya sea una medidita, una cosa pequeña y casi insustancial. Es raro. Es la ambigüedad. Efectivamente, son muchos los temas los que se tienen que tratar finalmente en esta reunión, en este comité político ampliado que se va a realizar en Cerro Castillo, con la presencia del presidente Gabriel Boric, que ayer decía que el norte de su gobierno no va a cambiar por la coyuntura política y el resultado de las elecciones. Esto de inmediato trajo reacciones de su propia coalición diciendo sí, puede ser, pero no puede dejarse este resultado que es tan fuerte como si nada. Pensando como que nada pasó, como que hay que seguir hacia adelante. Hay una lectura en relación a qué fue lo que sucedió desde el punto de vista de la base de los votos que estuvieron, por ejemplo, en el apruebo de entrada, en el apruebo de salida también del proceso anterior. Si es que hubo mucha pérdida de votos de su sector en relación a personas que no validaban este proceso. Entonces, más que votar por consejeros que pudieran participar del nuevo proceso, lo anularon completamente. Entonces, hay varias lecturas en relación a la interpretación que se tiene que hacer de las elecciones. Ayer lo comentábamos. Está esta declaración del presidente, pero por otro lado está la declaración de la jefa de gabinete, la ministra Carolina Toa, que dice que hay que hacer una lectura correcta de las elecciones. Y dice algo así, la voy a parafrasear porque no me acuerdo textual, pero es algo así como por una vez tenemos una lectura correcta al resultado de las elecciones. Y lo dice ella, que es la jefa de gabinete, que además ayer, y lo decíamos nosotros, pero después ella también lo ratificó, ella representa al PPD, un partido que no sacó ningún consejero, en fin, pésimo resultado electoral. Pero ella no está ahí por el partido, ella está ahí por, y lo decía ayer ella, porque el presidente se lo pidió. Entonces, es un puzzle bien complicado. A ver, mira, ¿por qué hay que realizar tanta hermenéutica, digamos, y transformarnos nosotros en unos hermenéuticos? Porque hay ambigüedad. Porque, a ver, la declaración del presidente, el norte del gobierno no cambia, pese a la coyuntura, pese a las elecciones, uno podría interpretarlo de dos maneras. Ninguna renuncia a las reformas, puede ser. O hay otra interpretación. Decir, mira, vamos para allá, pero vamos a ir más lento, a lo mejor con menos reformas, a lo mejor más moderados, pero seguimos yendo para allá. Que también es una interpretación más amable, ¿no es cierto?, de las palabras del presidente, que puede ser. Porque nadie le va a pedir a Gabriel Boric, aunque haya muchas elecciones, que se reformen alguien de derecha. Eso no se le puede pedir. Porque no es de derecha, tampoco es una persona de centro. Gabriel Boric es una persona de izquierda. Y no solamente eso, en muchos momentos abdicó, o criticó a lo que se llama socialdemocracia. De izquierda, y ser de izquierda no significa ser antidemocrata, sino de izquierda. Ahora, habrá algunos sectores de izquierda que no son demócratas, eso puede ser también, pero él es una persona de izquierda. Y por lo tanto, decirle que cambia no tiene sentido, aunque haya una elección. Imagínense que todos, cuando pierden una elección, cambiaran absolutamente. No es así. Por último, porque se le pedirán convicciones. Lo que pasa es que lo que se le puede pedir por algunos es que modere su programa porque no tiene viabilidad política, que es una cosa totalmente distinta. Y porque dentro de su coalición hay gente que lo piensa también, que también cree que tiene que moderarse desde el comienzo. Claro, pero... A lo mejor llegaron tarde a la coalición o los invitaron tarde para reforzar, están más bien sosteniendo la estantería, en fin, pero también piensan lo mismo. Pero claro, cuando se habla de realismo, voy a parafrasear, realismo sin renuncia. Bueno, no renunciar al objetivo, pero el realismo significa moderar y algunas cosas dejarlas fuera y quedarán para más adelante. A ver, ¿qué es lo que se dice también en sectores de gobierno, los sectores más jóvenes del gobierno? Que tenemos tiempo. Y que por último, podemos perder en esta pasada, ya vendrán los republicanos, les irá mal y ahí estaremos nosotros porque nos quedan muchos años en política. Una mirada a más largo plazo también. Y veremos cómo modificaremos esta constitución o haremos otra, por último, más acorde con nuestras ideas y con nuestros principios. Entonces, a ver, ¿el realismo político existe? ¿no hay viabilidad para toda la reforma? Yo creo que no hay votos en este momento, menos aún después del domingo pasado y las elecciones. Eso es verdad. Muchas dificultades en el nuevo texto constitucional. Muchas preguntas. Si el texto constitucional se aleja de las convicciones del presidente, ¿el presidente va a llamar a votar a favor o en contra? O podemos hacer otra pregunta, incluso, ¿usted, presidente, va a votar a favor o en contra? Y si crea el llamado. Porque el presidente no nos va, o yo creo que nadie de esas alturas políticas va a decir que el voto es secreto, o si nosotros necesitamos saber cuáles son sus convicciones y cómo se manifiestan. Entonces, yo creo que viene una discusión y un, a ver, ¿arenas movedizas en el futuro? Sí, de todas maneras. Hay algunos que están súper contentos con las elecciones, la gente del Partido Republicano, pero está la otra parte también. Yo no sé si el Partido Republicano tiene claro que en estos momentos necesita el país, si es que va a haber una nueva constitución, una constitución que tenga en un plebiscito un apoyo mayoritario. Aquí no va a estar el 51-49, porque significa que la mitad del país la rechaza. ¿Será eso que es el error incluso de la convención anterior? Que sabían que estaba muy apretado, pero no importa. Si tenemos el 51, ganamos. Perdieron, la prueba perdió por mucho, pero estaban incluso con esa tesis en que habían abandonado esa frasecita que yo no sé si es tan buena en la casa de todos, esa frase la abandonaron rápidamente. ¿Cómo se viene esto? Ya, esto comienza no sé si comienza, es un intento de decisión en estas reuniones que está teniendo el presidente con la... Hay una reunión hoy día, pero ha tenido reuniones esta semana, pero hoy día hay una reunión a las 20 horas con los partidos, los líderes, los partidos de gobierno, de la alianza de gobierno en Viña del Mar, en Cerro Castillo, para comenzar a tomar decisiones. Dicen que lo primero que van a hacer es un control de daños, esto es básicamente bajar todo lo que sucedió el día domingo con las elecciones, me imagino yo que despabilar un poco y evaluar el futuro también de la alianza oficialista. Todo esto va a ser en la tarde en Cerro Castillo, pero vamos a conocer la previa con María José de la Barra. Hola María José, buenos días. Hola María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Después del complejo escenario electoral que vivió el oficialismo luego de los comicios del domingo, de los cuales ustedes hablaban hace unos minutos atrás, la moneda ha puesto sobre la mesa el futuro del programa de gobierno, de la hoja de ruta del programa con el que fueron electos por la ciudadanía. Esto pensando en convocar las necesarias mayorías que se requieren hoy para hacer avanzar las reformas estructurales con las cuales se la han jugado en los últimos meses como la reforma tributaria, la reforma previsional, otros proyectos como el Royalty Minero, entre otros. El lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que el programa es flexible y lo que van a hacer ellos como ejecutivo es avanzar en lograr acuerdos para cumplirle a la ciudadanía con sus compromisos, con sus promesas. Pero con matices, ayer, el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que el norte de su administración no va a cambiar ni por la coyuntura política ni por las elecciones. Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta hasta día a día la ciudadanía no se modifica por coyunturas. Tampoco la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad. Quizá el programa de gobierno no cambie por la coyuntura, pero sí podemos decir que hay un remesón, como ustedes decían, un terremoto en el oficialismo y esto ha hecho que efectivamente la reflexión aumente. Esto, lo que se ha dicho básicamente es que se tienen que hacer cambios dentro de la coalición. De hecho, hoy, a las 20 horas, el mismo mandatario convocó a las y los líderes de sus partidos de gobierno más los ministros del comité político a una reunión en el Palacio Cerro Castillo. Se podría decir que esto es un tradicional comité político ampliado, pero tiene amplias diferencias. No es en la moneda, es en Viña del Mar, en el Palacio Cerro Castillo. Además, los comités políticos ampliados los lidera la ministra del Interior, Carolina Toá. Esta vez no. Va a ser el presidente de la República, Gabriel Boric, quien va a estar con los líderes de los partidos oficialistas sacando cuentas de lo que fue el proceso eleccionario y viendo cómo se avanza. Es decir, va a ser una reunión clave para definir el futuro del Palacio de la Moneda. Uno de los partidos que va a recibir más dardos será el PPD, que sabemos promovió la idea de ir en dos listas, se ha dicho fuera de micrófono y también públicamente que esa podría ser una de las razones que los hizo básicamente llegar a la derrota electoral. Otros podrían decir que es muy simplista analizarlo de esa manera, pero aseguran que podrían haber tenido dos o tres consejeros más en caso de ir en una lista única. La ministra del Interior, Carolina Toa, quien milita en el PPD, señaló que ella no está en la moneda por su partido e hizo un llamado a todo el oficialismo a evaluar bien esta vez las elecciones. Porque venimos de varias experiencias de malas lecturas de las elecciones. Yo estoy en este cargo porque el presidente me ha pedido que sea parte de su equipo, porque cree que puede hacer un aporte en su equipo y porque yo creo que puedo contribuir. No estoy representando un partido. A ver, mi partido tiene que hacer una evaluación y ciertamente mi partido ayer hizo una declaración bastante contundente y creo que hay que profundizar en esa evaluación. Por parte del socialismo democrático, el diputado Raúl Soto dijo que en la cita de hoy se deben analizar las elecciones, analizar los resultados, ver cómo el oficialismo puede seguir convocando mayorías, pero dijo que también es necesario que se pase la página. Dar vuelta a la página respecto de las diferencias y polémicas que hay en el oficialismo y generar nuevamente condiciones de unidad y coordinación lo más amplia posible para enfrentar los desafíos del programa de gobierno. Y por cierto, empezar también las conversaciones estratégicas para ir redefiniendo lo que va a ser el oficialismo de aquí hacia el futuro. En representación de apruebo dignidad, la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez sostuvo que la idea no solamente es reconocer la derrota, decir que se debe trabajar, decir que efectivamente se tienen que conversar los puntos, realizar cambios, sino que dijo que lo importante es trabajar para que no haya una nueva derrota. Hablan de una tercera vez. ¿Por qué? Porque el 4 de septiembre fue la primera derrota. Este domingo se vivió la segunda y lo que apuntan en apruebo dignidad es que no hay espacio para una tercera derrota electoral. Creo que como oficialismo debemos hacer una reflexión profunda respecto de los resultados del domingo y sobre cómo responder a una ciudadanía que manifestó su malestar. Debemos revisar cómo reforzamos la agenda del gobierno, cómo ampliamos nuestra base de apoyos en el Congreso y cuál será la estrategia para alcanzar acuerdos con quienes quieran que Chile avance. Pérez habla de ampliar la base electoral. Esto respecto de la idea que ha surgido en las últimas horas de ingresar, hacer ingresar a la democracia cristiana a las filas oficialistas. Pero los dichos del presidente de que el norte del gobierno no cambia volvieron bastante difícil este asunto, la verdad. ¿Por qué? Porque se dijo que la democracia cristiana tal como está el gobierno hoy no va a ingresar. Es decir, deben haber transacciones de lado y lado para poder dar pie a que ellos puedan ingresar al oficialismo. El jefe de bancada de la democracia cristiana en la Cámara, el diputado Eric Caedo, aseguró que de haber una invitación, porque todavía no la hay, la van a considerar, pero también van a poner sus condiciones. Esa invitación tiene que estar acompañada de un acuerdo, de una agenda legislativa con la democracia cristiana. No pueden seguir las mismas ideas legislativas del gobierno y por otro lado, esa invitación, si llegase a ocurrir, tiene que estar acompañada también de un acuerdo electoral para las elecciones del año 2024 y 2025. Ayer conversábamos con algunos personeros de la democracia cristiana que nos decían fuera de micrófono una analogía que vamos a compartir con nuestros auditores. Si tu casa se está incendiando, ¿tú sales o entras de la casa? Quizá lo normal sería pensar que uno sale de su casa. Por ende, la democracia cristiana dice, ¿por qué vamos a entrar a una casa que está incendiándose en este momento? ¿Qué nos ofrecen ellos para no entrar a un lugar en el que sabemos que quizás vamos a seguir cayendo? Un partido que está en una mala posición luego de las elecciones, en una posición casi de intrascendencia. Por ende, esa es parte de los puntos que hoy ellos relevan. Dicen, no vamos a entrar a un lugar que sabemos que está en completa crisis. no nos suma absolutamente nada. Ahí empiezan todos los temas de los cálculos de los puestos políticos, qué ministerio se podría ofrecer, subsecretaría. Bueno, lo típico básicamente de la política quizá cansa bastante, pero lo que sí sabemos y que es concreto es que hoy a las 20 horas ya están convocados al Palacio Presidencial Cerro Castillo los distintos ministros del gobierno, los distintos líderes oficialistas en una reunión que se cree podría extenderse por cuatro horas porque, bueno, hay harto que sacar y se van a pasar hartas cuentas. Caterin Tomás. A ver, podríamos decir varias cosas. Lo primero es que la correlación, hablemos así, la correlación de fuerza al interior del gobierno cambió. O sea, el PPD no está como fuerza política importante. En segundo lugar, si bien el Partido Socialista sacó consejeros importantes, la votación del Partido Socialista fue menguada, tiene un 6%, le ganó al Partido Comunista. El Partido Comunista es el que se fortaleció. Pero también se fortaleció el Frente Amplio, o sea, la izquierda más radical, digámoslo de alguna manera, se fortaleció. El partido del presidente de la República casi tiene el tamaño electoral del socialismo. Por lo tanto, yo creo que hay toda una discusión acá acerca de cómo se van a relacionar los partidos de gobierno entre ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno está mirando, dice, tenemos que seguir con nuestra agenda. Lo que pasa es que si el gobierno se queda sin reforma, ¿qué gobierna? ¿A qué se dedica? Se dedica la seguridad y la inmigración y algunas medidas económicas. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace el gobierno? ¿Es un gobierno, como diría un abogado, de mera administración? ¿Cuál es el plan? Yo les digo una cosa, imagínense, estoy pensando en, ya, algo más descontaminado, política exterior. ¿Ustedes ven Alberto Van Klaveren preocupado de la política exterior turquesa? ¿Se acuerdan de eso, no? Turquesa. O sea, lo que quiero decir es que hay un deterioro importante de conceptos. Entonces, para el gobierno va a ser importante sacar alguna reforma. El problema es que tiene que hacerlo con la democracia cristiana, porque la democracia cristiana todavía tiene algún voto, ¿no es cierto?, en el Congreso. Y tiene que hacerlo con Macaya, de la UDI, y con Chaguán de Renovación Nacional. Tiene que tener votos. Los va a tener cuando esos sectores están siendo criticados, esos presidentes criticados ácidamente al interior de sus colectividades por haber sido demasiado blandos, demasiado negociadores, demasiado otros dirán, porque yo he escuchado esa palabra, entreguistas con el gobierno. ¿Tienen espacio todavía ellos o no? Entonces, muy difícil. Entonces, resulta que ayer, ¿qué dijo Álvaro Lizalde? Que viene del Senado. ¿Qué dijo Álvaro Lizalde? Dice, la composición de ambas cámaras del Congreso no ha sido modificada. Por lo tanto, con esta misma composición tenemos que realizar el trabajo legislativo para avanzar en proyectos de ley que nos parecen imprescindibles para los chilenos y chilenas. El gobierno actúa sobre la base de convicciones y un claro compromiso adquirido por el presidente Boric en el marco de la campaña. ¿Qué dice Álvaro Lizalde? Tratar de mantener impronta lo que quede en la impronta del gobierno. Dice, no ha cambiado la composición, pero han cambiado la situación política. ¿Qué dijo el diputado Gonzalo Vinter? Convergencia social. El partido del presidente dijo, coincido con el presidente, pero sería hipócrita de nuestra parte que una elección es intrascendente para el gobierno y el oficialismo porque todos sabemos que las elecciones tienen un impacto. Tienen un impacto. Ahora bien, como oficialismo tenemos que comprender cuál es el malestar de la ciudadanía, etcétera, etcétera. O sea, Gonzalo Vinter recibiendo el impacto del resultado electoral del domingo. Mucho más claro que el resto del oficialismo. Convergencia social. Entonces, lo de hoy día, ¿qué va a hacer, María José? ¿Se va a tomar alguna decisión? Se van a pasar cuentas. La sacada de cuentas de siempre. Algo más que eso porque la sacada de cuentas es una sacada de cuentas entre ellos, la crítica a alguna decisión política, al PPD por haber ido en dos listas, que yo no sé si eso aseguraba un resultado tan distinto debido a la avalancha de votos. ¿Qué más? Yo creo que se va a poner sobre la mesa las alianzas en el Congreso, que es lo que hemos podido conversar. Verge que se incorpora a las fuerzas como, por ejemplo, Amarillos por Chile, Demócratas, conversar con, por ejemplo, Evópolis, también es algo que se ha conversado en las últimas horas, quizás con Renovación Nacional y la UDI, intentar dejar solo al Partido Republicano. Es una estrategia que están manejando en el Ejecutivo para no sentir una nueva derrota esta vez en el Congreso, porque se tiene miedo, efectivamente, de que las fuerzas de centro-derecho, como ellos han dicho en las últimas horas de la derecha democrática, se polaricen más, vayan a buscar un nicho al Partido Republicano, a recuperar parte de sus electores y al hacer eso, se vean mucho más menguadas las posibilidades de llegar a acuerdos. Eso como punto número uno. Como punto número dos, lo que es el programa de gobierno va a ser clave hoy. O sea, vamos a tener por una parte a los partidos del socialismo democrático haciendo llamados al Palacio de la Moneda a ceder en algunos de los puntos. Y por otro lado, a prueba de dignidad que podemos decir que en los últimos meses había perdido fuerza y con estas elecciones la vuelve a recuperar, va a decir que no se debe ceder en lo que ellos consideran intransables. Por ejemplo, ¿qué tema va a estar ahí en esta reunión? El 6% de cotización que se aumenta en la reforma previsional. Por ejemplo, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto cede el Ejecutivo? ¿Cuánto cede la moneda para llegar a los acuerdos? Royalty Minero, otro tema. Salario mínimo que ayer también sufrió, podríamos decir, un revés en el Congreso Nacional. La reforma de salud. O sea, son muchísimos puntos con el que el Ejecutivo ha abogado básicamente en los últimos meses y que hoy se van a sacar cálculos políticos. Se van a sacar cálculos para ver cuántos votos tienen, cuáles son los puntos de mayor análisis, los puntos más complejos, ver cómo se cede de lado y lado para poder llegar a acuerdos, ver si el Ejecutivo se la va a jugar por sus ideas madre o efectivamente va a ceder para lograr tener los votos necesarios para poder sacar los proyectos en el Congreso si al final es eso. A ver, María José. O sea, las reformas son promesas de campaña. Si es que el presidente o decide, porque podría tomar una decisión de retirar, por ejemplo, las reformas o moderarlas a tal punto que no signifique su aprobación o un cumplimiento de campaña, de promesas de campaña, también es un escenario muy complicado. Sobre todo si plantean que su camino es a futuro con estos gobiernos tan cortos de cuatro años, etc. Nadie está obligado a lo imposible o presentar la reforma y perderla. Que puede ser también como perdió la reforma tributaria, ¿no es cierto? Claro, que tiene un año en que no se puede volver a regresar. No tuvo los votos. ¿Qué dijo el presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, el presidente del partido más oficialista porque es el del presidente? Dice, en el CONCLA se debe abordar cómo avanzar las reformas prometidas y no morigerar la agenda de gobierno. No morigerar la agenda de gobierno. Claro. ¿Qué significa eso entonces? Ir y perder. ¿Qué es una alternativa? Prometimos ¿qué prometimos nosotros? Someterlo al Congreso. Más allá no podemos. Entonces yo creo que puede ser que esto se extreme y vaya por ahí. Esto está inmerso también digámoslo a en una caída en que los sectores políticos no tienen mucha credibilidad hoy día. De uno y otro lado. Dos, en que entre sectores políticos hay mucha desconfianza. La verdad es que los sectores de derecha no confían en el gobierno. No confían después de la oposición que hicieron a Piñera principalmente cuando trataron de destituirlo. Y esa cosa quedó ahí guardada y está grabada. Y aunque dice que se olvidaron no lo olvidan. No, nunca. Esas cuentas no se olvidan. Esas cuentas no se olvidan porque además fue muy importante. No, no, no. Fue cualquier cosa. Y por otra parte estos sectores de izquierda no confían en el Partido Republicano y en otros sectores que creen que son partidos pinochetistas. después. Y eso aunque usted dirá es que esto ocurrió hace muchos años en el inconsciente político o en el consciente político ni siquiera inconsciente está presente. Yo creo que son sectores que desconfían profundamente entre ellos y por lo tanto va a ser muy difícil. Ahora quien tiene la llave de la nueva constitución es el Partido Republicano. Lo cual complica la moneda considerando que este año se cumplen 50 años del golpe que es una de las agendas que el ejecutivo quería levantar. O sea, vienen desde hace meses hablando de lo que van a realizar por la conmemoración de los 50 años del golpe y lo que sucedió el domingo con un claro ganador que fue el Partido Republicano es un revés completo para esa agenda por la cual la moneda se la ha jugado durante los últimos meses. A ver, hay muchos republicanos que al golpe no le dicen golpe sino pronunciamiento y que son pinochetistas. A la dictadura militar le dicen... No es una idea que uno tenga por su discurso y ellos lo reconocen. Entonces, ahora, yo quiero decir que hay algo que tiene el Partido Republicano nunca escondió su idea. Yo creo que eso en eso han sido claros y por lo tanto han mantenido un discurso siempre. Pero esto es así. Ahora, hay otro tema también. Después de muchos años imagínense el 73 ha pasado tanto tiempo. 50 años. Claro, después de todos estos años, medio siglo, el tema del golpe comienza a deteriorarse también en la opinión pública, en la ciudadanía. Hay mucha gente que no lo vivió, que es obvio. Entonces, comienza un deterioro de todo eso muy importante y tratar de establecer hitos políticos en base a asuntos que fueron fundamentales en Chile pero que por el paso del tiempo se han ido deteriorando como todas las cosas. como la guerra civil de 1891 que hoy día es un hecho histórico pero que no divida la sociedad chilena. Yo creo que también eso se ha ido deteriorando porque mira, con alguien yo recordaba ayer la diferencia que hay entre los 30 años cuando ocurrieron los 30 años ahora. es muy grande en el ambiente estoy hablando en las conversaciones en las relaciones incluso con otros entonces estas elecciones demuestran un poco eso también antes esto era muy marcador era definitivo ahora ya no es definitivo también tiene que ver con el ya que nos fuimos del tema pero para hablar acerca de la política porque es teronito ¿no es cierto que viene? No, pero también tiene que ver con que claro son 50 años es mucho tiempo es una vida completa en fin etcétera pero también tiene que ver con ese dolor que sigue ahí para muchas personas hay otros que de verdad les da lo mismo pero no hemos hecho como sociedad un avance en reconciliación real respecto de ese momento y de ahí que sigue siendo muy importante pero incluso pasa a ser como algo más para una una o más generaciones de nuestro país siendo algo que debiera más bien unirnos ¿no? también hay una pérdida de esa de esa opción y ahora además teniendo un gobierno de izquierda en fin el presidente tampoco vivió el golpe ni mucho la dictadura ¿no? es cierto y ni su generación ni quienes lo acompañan mayoritariamente pero también ahí hay una una pérdida de una de una opción una sí una opción de haber hecho algo más simbólico yo no sé lo que van a hacer finalmente en septiembre el día de pero también esto le quita fuerza finalmente a lo que pudo haber sido bueno le quita muchísima fuerza lo cierto mira lo cierto es que es evidente que hay que dar una mirada de lo que ha pasado en segundo lugar hay que mirar los datos ya están pero da para otra conversación cómo votaron los jóvenes el día domingo pasado es muy importante mirar porque este es un gobierno con mucho apoyo de gente joven hay que mirar hay un deterioro muy importante del gobierno en el voto joven tres los gobiernos de izquierda normalmente tienen apoyo en sectores económicamente más desfavorecidos más modestos esto no está ocurriendo hace rato eso no ocurrió el plebiscito de salida y no ocurre ahora se vuelve a repetir la misma historia entonces yo creo que hay que mirar lo que está pasando y hablando con un socialista digamos que está en la política ayer él decía el gran error nuestro fue no haber tratado de modificar lo malo pero no haber reconocido los avances que hubo que los hubo cuando gobernamos ese fue un error histórico porque resulta que algunos jóvenes hoy día están mirando que están perdiendo oportunidades que tuvieron sus padres más allá de los cambios que había que hacer y se está produciendo un cambio importante en el país y ese es un error histórico que nosotros hemos cometido y posiblemente tiene que discutirse al interior del PS entonces vienen cambios de la base muy muy grandes acá y me imagino que eso será discutido esta noche o no hay una oportunidad uno podría verlo así desde el punto de vista que manifiestas tú en relación a por qué sectores populares se identifican más con la derecha o con esta opción del partido republicano que con la izquierda que por años levantaba sus banderas de ahí se trata de ahí vienen los territorios de lo que tanto hablan en el ejecutivo y que ahora los territorios están votando por otros partidos ahora eso también tiene una lectura internacional a la izquierda le está pasando por haber comprado comillas más bien lecturas identitarias y dejar de lado esa esa gran votación lo está perdiendo y lo está perdiendo no solo acá en Chile yo creo que acá hay una oportunidad para esta izquierda de efectivamente volver a retomar y tener y contar con esos votos vamos a estar muy atentos María José sí ahí vamos a estar midiendo cada uno de los el termómetro de lo que va a ser esta reunión allí en Viña del Mar vamos a estar comentando cada uno de los detalles gracias gracias María José buen viaje buenos días gracias hasta pronto hay una entrevista de idea en el interior Mercurio a Karen Araya ella es consejera electa por la región metropolitana del partido comunista el partido comunista obtuvo una buena votación a ver es la mejor votación del post Pinochet históricamente antes el partido comunista había llegado como nos contaba un amigo acá por whatsapp al 16% antes de Pinochet digamos pero en el post Pinochet esta es la mejor votación de lejos y principalmente el partido comunista muy fuerte en algunos sectores de la región metropolitana incluso en algunas comunas ganó la cantidad del partido comunista y ella en una entrevista me refiero a Karen Araya en una entrevista dice la polarización va a ser un elemento importante dentro del consejo la polarización pero yo dije en la campaña que más allá de que estemos en una situación de minoría que es realidad nosotros vamos a tomar las demandas del pueblo para nosotros el partido republicano siguen siendo parte de los sectores conservadores los que no han querido cambiar nunca la constitución por lo tanto en ese sentido somos nosotros pero también el pueblo de Chile los que debemos instalar en este órgano constitucional las demandas de la gente y dice que el adversario es el partido republicano ellos desde la minoría y dice no vamos a dar tregua a las medias tintas o a la defensa de los intereses de alguno sobre las grandes mayorías claramente una posición del partido comunista rígida con respecto a esto y dice además que la gran discusión que hay en la nueva constitución es si el estado social y democrático puede convivir con el estado subsidiario dice son incompatibles no pueden convivir se pregunta ella de esto cuando le plantean esa pregunta ella contrapregunta dice ¿cómo podemos hacer que el estado garantice derechos a través de que el gobierno sea el garante y por otro lado decir que solo se haga cargo de que el sistema subsidiario garantice que el estado solo puede influir en educación o en pocas materias nosotros lo sostuvimos en la campaña el estado social y democrático de derechos será defendido sin bemoles o sea eso significa que no vamos a transar en absolutamente nada que ponga en desmedro lo que dijeron las grandes mayorías de este país ahora sabemos que hay algunos sectores que no tienen ánimos de relativizar eso en sus propias campañas decían que había que defender el estado subsidiario era el lema de los republicanos dice ella sin embargo más allá de los resultados de ayer el la entrevista de ayer del domingo el consejo debe comprender que la tarea que tenemos es responder a la ciudadanía y ella exige mejoras sustanciales en su forma de vida sin matices ni medias tintas o gustos personales como algunos quieren darse dice la electa consejera Karen Araya en la región británica ella es del partido comunista ahora la pregunta básicamente Katherine es si va a haber sectores consejeros digamos consejeros constitucionales que después de que surja si que sale el texto de ahí vayan a votar en contra por ejemplo Karen Araya que no tiene que está en minoría claro y que habiendo trabajado en llame a votar como ocurrió en la convención constitucional entonces ¿cuánta gente podría estar por el rechazo por una u otra razón? a ver y mucho de la base de la coalición del gobierno eventualmente para que el presidente no firme una constitución que va no sé si completamente en contra no sé qué va a pasar con la constitución pero que no vaya en la misma senda de su idea su ideología en la democracia cristiana fíjate María José nos hacía la analogía de la casa que si la casa se está quemando que si entras y salen en fin no sé si la democracia cristiana era el bombero en esa analogía pero resulta que ayer un sinceramiento de parte de la democracia cristiana del presidente dice que el peor temor de la democracia cristiana es no sobrevivir al umbral del 5% y quedar fuera también del congreso digo también porque están fuera del consejo constitucional mira lo que pasa es que en el congreso y en la cámara y en el senado bueno hubo durante estos días las últimas horas análisis recriminaciones lamentos por los resultados electorales principalmente en en sectores del oficialismo en la democracia cristiana el ppd pero también en la derecha en el primer piso de la cámara alta del congreso del senado el vicepresidente del senado francisco huenchumilla de la democracia cristiana encabezó una reunión con representantes del ps del ppd del adc del frente amplio en la que también asistió la independiente Fabiola Campillay los ministros álvaro Lizalde y carolina toa ministro de secretaria general de la presidencia y del interior y paralelamente en el cuarto piso el presidente del senado juan antonio coloma convocó a los judí porque tantas reuniones porque resulta que están analizando los resultados de todo lo que pasó en todas estas relaciones y resulta que hoy día en el diario de la tercera se habla de lo que está pasando específicamente con uno de esos partidos que no sacó ningún consejero pero que está en el congreso que es la democracia cristiana es una muy mala señal que grabemos el consejo nacional les pido que todo que a todos que esa no sea una práctica habitual porque sabemos que en el pasado se hizo y tuvo estas consecuencias lo dijo eugenio ortega frey hijo de carmen frey que resultó derrotada y daba cuenta del hermetismo con que el consejo nacional de la dc citado a las 20 horas del lunes a través de zoom quería abordar el fracaso electoral de uno de los partidos que no tuvo nada el fracaso electoral de la dc no tuvo ninguno de los 50 escaños que se disputaban en el consejo constitucional claro la tercera cuenta que si tuvo acceso a esa reunión que el ánimo era pésimo sensibles estaban todos bueno esto es lo que sucede por primera vez en su historia la democracia cristiana que actualmente dirige el diputado Alberto Undurraga no va a estar presente en un órgano colegiado electo popularmente a ver lo primero que dijo Undurraga es mira nos ocurrió una tormenta pero una tormenta perfecta dijo en primer lugar porque republicanos partidos de extrema derecha pinochetista autoritario misógeno etcétera obtiene una votación que le permite poder tener poder tener poder de veto y la primera votación nacional esa es la primera el primer elemento dice de la tormenta perfecta y el segundo porque el partido republicano en conjunto con Chile vamos tiene una votación que les permite hacer una constitución a su pinta y le falta un elemento todavía de esta tormenta perfecta porque dice que además el último fue su pacto el todo por Chile que agrupaba a la misma DC al PPD y el partido radical que no obtuvo ningún consejero electo o sea no solo la democracia cristiana sino que todos los que con los que se asoció para ver si no sobre este último punto Undurraga dijo que en este pacto nosotros obtuvimos el 3,8% esta derrota electoral para los analistas más externos era esperable sin embargo para nosotros que estábamos en la campaña es muy doloroso asumió Hugo Lara uno de los consejeros del partido dijo mira hasta el 7 de mayo de 2023 siempre siempre la DC todo un representante ha sacado uno o dos o más representantes en una elección popular y nacional por primera vez en la historia de nuestro partido no tenemos representantes en una elección popular y nacional quien asume esa responsabilidad quien asume esa debacle electoral presidente le preguntó Undurraga e insistió dijo le pido formalmente presidente como consejero que no trabajemos más con ese comité electoral no más dijo Lara en esa misma línea Miriam Verdugo otra de las consejeras afirmó que el resultado fue una debacle para la DC estamos viviendo un momento difícil doloroso la ciudadanía nos dijo que no nuevamente desde el año 98 nos viene diciendo que no y seguimos caminando como si nada pasara seguimos perdiendo hasta que llegamos a lo que somos hoy día un 3% dijo y en vista de los malos resultados que han obtenido Undurraga reconoció que actualmente junto con poner freno al crecimiento de la extrema derecha el principal desafío de la DC es cómo sobrevivimos como partido según explicó ante sus pares tenemos amenazas normativas mientras nos hacen todo tipo de gestos desde el gobierno desde el oficialismo desde el mismo gobierno y oficialismo empujan esto del 5% en referencia a una norma que fue aprobada en general de la comisión experta para fijar un umbral electoral básicamente 5% para seguir siendo partidos políticos 5% de representación en el parlamento que existen en numerosos países no solamente acá pero ahora la DC está desesperada por esta norma porque podría desaparecer esta norma se trata de la inclusión de un porcentaje mínimo de votos necesarios para que un partido político pueda conseguir escaños en el congreso en el caso de la DC en las elecciones de diputados de 2021 obtuvo 214 mil votos y fracción lo que equivale a un 4,6% del total si la barrera electoral se hubiese aplicado en esa ocasión la DC habría quedado fuera del congreso quien lo empuja es Gabriel Osorio que es la persona que trabaja con el ministro Álvaro Elizalde él empuja esto de que el partido que nos saque el 5% desaparece sin ningún matiz sin ninguna cosa dijo Undurraga en su intervención el diputado enfatizó que en las próximas elecciones municipales necesitamos un acuerdo amplio con todo el oficialismo y lo hemos empezado a conversar en conversaciones informales la ex senadora Carolina Goit que también fue candidata presidencial del partido y que es otra de las consejeras manifestó que sobre el entrar al gobierno yo me alegro mucho de las palabras del presidente se refiere a Undurraga no al presidente de decir con claridad que no y eso no significa no colaborar en los proyectos que tienen que ver con el país lo peor que nos puede pasar es que nos vean detrás de cargos es algo que nos han enrostrado muchas veces entonces alejémonos de eso dijo ella y el timonel de la ADC Undurraga aprovechó la instancia de hacer frente a las críticas que su sector ha recibido por la decisión de haber competido en una lista diferenciada de la prueba de dignidad alguna gente nos ha señalado que hubiese pasado si hubiésemos ido en una sola lista que era la otra alternativa estratégica efectivamente si uno suma los votos de un pacto con el otro se habría evitado el doblaje en Tarapacá donde resultaron electos dos republicanos y se habría evitado la tripleta en el Maule se eligió a tres republicanos por lo tanto en términos globales eso habría pasado habría dos menos republicanos y dos más de la centro izquierda admitió pero Undurraga enfatizó que esto se trata de un análisis irreal en consideración de que buena parte de nuestros candidatos dijo solo estaban disponibles a ser candidatos bajo el pacto todo por Chile es decir separados de los partidos de apruebo de dignidad y dice Goich dijo quienes fueron los más inteligentes y capaces de capitalizar el triunfo el rechazo fueron los republicanos en eso hay que hacer una lectura de por qué por qué fueron ellos si de algo no hay duda es que la gente premia la coherencia el proyecto de los republicanos viene levantándose hace mucho tiempo y han sostenido entonces uno dice ¿qué hemos hecho nosotros en la ADC? ¿cuánto hemos sostenido también? la gente nos ve a un lado y después a otro después a un lado y después al otro dijo Carolina Toás perdón dijo Carolina Goich lo cierto es que Carolina Goich está con Undurraga o sea lo afirmó Undurraga está fíjense la debilidad de la ADC desesperados porque pueden desaparecer por esta norma del 5% que se está discutiendo en el comité de expertos y que es una norma que han pedido varios no solamente un sector político para tratar de no tener dispersión en el congreso y dar más gobernabilidad al país vamos a la a la derecha la derecha tradicional ha adquirido ese ese mote ese adjetivo calificativo después de las últimas elecciones los comités políticos de la UDI la Unión Democrática Independiente y de Renovación Nacional trabajan para analizar los resultados de las elecciones del domingo pasado en Renovación Nacional se habrían formulado duras críticas a la directiva del partido por el mal desempeño de las urnas aminorándolas luego del anuncio el cronograma para las elecciones internas en que el actual presidente Francisco Chaguán dijo que no va a participar en las reuniones de los partidos de oposición también se ha discutido el futuro de las relaciones entre Chile Vamos y el partido republicano el secretario general de RN Diego Chalper sostuvo que es apresurado a asegurar una alianza al mismo tiempo que no descartó volver a ser candidato en las internas bueno la directiva por supuesto asume que el resultado no ha sido como el esperado me parece a mí que tenemos que dejar que sea la democracia interna la que disierna cuál es la persona que va a estar llamada a conducir el partido yo la verdad que creo que es muy temprano para tomar definiciones hay que esperar cómo las distintas fuerzas políticas van expresando su disposición o no a contribuir una buena y nueva constitución hay que decir hay que decir que por otro lado el presidente de la UDI Javier Macaya calificó a Chile vamos como los padres del carro constituyente al que el partido republicano debe decidir si se sube o no sobre esto la presidenta y ahora consejera constitucional de Evópolis Gloria Hood indicó que republicano ya es parte del proceso precisando que la invitación es a trabajar juntos y en armonía yo me imagino que se refiere a la acción dentro del consejo porque republicanos en los hechos ya está participando ya tiene sus consejeros electos y está participando con las reglas del propio acuerdo por Chile así que espero que podamos trabajar todos en mucha armonía que es lo que el país está esperando a este llamado el senador del partido republicano Rojo Edwards reaccionó entusiasmado a pesar de las diferencias de sus proyectos políticos creo que es clave que podamos colaborar republicanos con Chile vamos en el proceso entendiendo que somos proyectos políticos distintos pero que contamos con una gran cantidad de coincidencias el éxito del proceso para defender las ideas de la libertad a la familia de Estado de Derecho y amor por la patria republicanos está también en poder dialogar y poder llevar a cabo un buen proceso en Chile vamos continuarán con reuniones esta semana individuales y entre partidos en donde uno de los principales interrogantes es cómo perder al electorado perdido hubo una reunión en la noche del lunes en el hotel Marina del Rey en Viña del Mar en medio de una comisión política y el senador Francisco Echaguán senador por la quinta región recordemos dio la noticia de que no iba a la reelección como presidente de esa tienda en estas elecciones internas que se anunciaron para el 19 de agosto bueno este lugar estaba repleto de parlamentarios y dirigentes políticos que se quedó completamente en silencio después del anuncio de Echaguán de que no va a ir a la reelección o a participar de las próximas elecciones pero se distendió el ambiente porque Echaguán dijo pero todo puede cambiar eso provocó que se rieran ahí todos los que estaban presentes pero la verdad que no hay ambiente para Echaguán en estos momentos de renovación nacional el presidente Rene había tenido que sufrir las críticas del jefe de la bancada de diputado Franz Sauerbaum por la dura derrota en las elecciones el diputado recriminó que en la tienda no había conducción política y que la directiva a cargo de Echaguán y el secretario general Diego Chalper no podía buscar la reelección en esas condiciones esto fue una suerte de catarsis que se dio en Chile Vamos cuando tanto Renovación Nacional como la UDI que está liderada por el senador Javier Macaya y la secretaria general que es María José Hoffman dieron largas explicaciones ante sus comisiones políticas acerca de los malos resultados recordemos que Chile Vamos fue ampliamente derrotado por el partido republicano sacaron 21% el partido republicano 35 la ventaja es enorme entre las dos colectividades o las dos un partido y la otra una alianza de la derecha ningún partido quedó conforme con pues la UDI obtuvo 6 RN4 Evópolis 1 eso da 11 mientras que los republicanos obtuvieron 23 con respecto a esta alianza Chile Vamos representa una baja respecto a la cantidad actual de senadores que cada partido posee y esto es importante porque recordemos que fueron elecciones regionales y por lo tanto la comparación con los senadores es muy importante recordemos que en materia senatorial la UDI tiene 9 Renovación Nacional 11 y Evópolis tiene 3 bueno estaban en esta catarsia de hacer autocríticas el primero en hacer una autocrítica soy yo dijo Chaguán en Renovación Nacional el diagnóstico fue demoledor esta tienda fue superada por la UDI en cantidad de escaños esto representó un duro golpe porque los dos partidos históricamente compiten por el electorado de derecha antes de las elecciones esperaban sacar entre 8 y 10 consejeros y varios dirigentes resienten que el análisis que imperaba antes de las elecciones era que la remetida de los republicanos afectaría más a la UDI en las explicaciones Chaguán escuchó más que habló comentó que había sido un proceso agotador que el golpe había afectado a Chile Vamos en su conjunto y que había habido algunos errores en la estrategia de campaña él recibió duras críticas a su gestión como presidente lo que algunos calificaron como errores o lo que ayer comentábamos lo que dicen las chaguanadas así le dicen a la jerga interna de renovación nacional las declaraciones que no son bienvenidas el crítico por ejemplo ustedes recordarán cuando llegó con una guitarra a la moneda haber dicho que Chile Vamos se abría aunque un órgano estatal administrar a los fondos de pensiones y haber afirmado que las elecciones de consejeros eran un plebiscito al gobierno de Boric una de las intervenciones más duras fue la de la diputada Camila Flores y ella habló de cómo renovación nacional tiene que endurecerse y también del ex diputado Alberto Cardemil él dijo que tras un resultado como ese lo normal era que las personas a cargo dejaran sus puestos también tuvieron fuertes críticas los comisionados políticos Víctor Blanco y Marcelo Brunet bueno la situación está muy muy complicada al interior de renovación nacional y no se sabe quién podría dirigir la tienda en la UDI la comisión política telemática duró hasta cerca de las 10 de la noche y una de las reflexiones que marcó la intervención de Javier Macaya fue que si el proceso termina bien se redacta una nueva constitución y se cierra este asunto pendiente la historia valorará la labor de la UDI esto en referencia a que ese partido se la jugó por dar continuidad al proceso constituyente después del rechazo en el plebiscito de salida en la comisión política Macaya hizo una autocrítica argumentando que había zonas en las que no supieron ver el poderío que tenía republicanos en la instancia reconocieron que si bien se esperaba un resultado bueno de los republicanos un error fue no haber pronosticado el gran porcentaje de votación que tuvieron también se comentó que en esta elección se pagaron los costos por haber seguido promoviendo una nueva constitución a diferencia de los republicanos que se restaron del acuerdo por Chile del 12 de diciembre Macaya retrucó que el plazo que tienen que mirar es el próximo 17 de diciembre cuando en un nuevo referendo se medirá si es que Chile acepta o no la nueva propuesta de borrador constitucional es ahí donde el proceso si es que tiene éxito la UDI va a ser valorada lo que les comentábamos recién por haberse abierto finalmente a un nuevo proceso a diferencia de los republicanos dice que si el que dice la UDI que si el proceso fracasa entonces se endosará la responsabilidad de los republicanos porque ellos tienen la sartén por el marco en el sentido de que son mayoría con los 23 consejeros constitucionales que todo el poder lo tiene republicanos y ahí veremos si es que ellos logran sortear todo este difícil proceso político en esta comisión política también hubo críticas a la derrota electoral pero no se pidieron cabezas al contrario se respaldó la gestión de Macaya y Hoffman y analizaron como positivo haber sido el segundo partido mejor votado y que Renovación Nacional haya resultado más afectado a diferencia de lo que se pensaba el diario La Tercera cuenta que se debatió si acercarse a unos republicanos y fíjense quien se opuso y dijo que había que seguir diferenciándose fue Iván Moreira Iván Moreira dijo que hay que diferenciarse de ellos como Chile Vamos y que cualquier aproximación requiere que sea CAST quien se acerca a la coalición y no al revés participó también el ex convencional Rodrigo Álvarez que es cercano al mismo CAST él profundizó en su idea de generar acercamientos con republicanos o una posible coalición con ellos dijo bueno dicen que de todas formas en la directiva y cualquier tipo de acercamiento por ejemplo la próxima elección de candidatos que va a ser en las municipales de 2024 tenía que verse después de diciembre con ya los resultados del plebiscito de salida en la mano y a propósito republicanos ayer hubo una polémica porque el diputado republicano Johannes Kaiser dijo que criticó a todos los sectores recibió crítica de todos los sectores incluso al interior de la comisión experta porque Johannes Kaiser diputado republicano puso en duda el cumplimiento de los 12 principios institucionales del nuevo proceso constituyente recordemos que hay unas bases que son el marco que son es el límite pero que también son los principios que se deben respetar en la redacción de la nueva constitución y lo que él dice es que no necesariamente se tienen que respetar digo esos 12 principios institucionales particularmente porque su partido el partido republicano que es el gran ganador de la última elección no firmó nada no firmó ese acuerdo por Chile Bastián Lubetich nos informa nosotros no firmamos nada dijo el diputado republicano Johannes Kaiser en el programa Sin Filtros poniendo en duda el respaldo de su partido a los 12 principios institucionales acordados por las colectividades para el proceso constituyente donde destaca por ejemplo que Chile será un estado social y democrático de derecho luego de la polémica el parlamentario se refirió al respecto asegurando que estas bases no son los mandamientos de Moisés nosotros siempre respetamos la ley entonces no es que estas cuestiones estos no son los 10 mandamientos de Moisés efectivamente de acuerdo con la misma norma pueden ser tocados con una cierta mayoría y ahí se depende mucho si los consejeros de los distintos sectores se ponen de acuerdo en modificarlos o no yo personalmente creo que hay bordes que son mejores que otros estas palabras causaron repudio y preocupación al interior de la comisión experta ya que Kaiser afirmó que solo respaldarán aquellas bases que actualmente están en la constitución la comisionada de la democracia cristiana Alejandra Krauss dijo que la ley debe respetarse y su par de renovación nacional Catherine Martorell aseguró que a pesar de que republicanos no firmó el acuerdo igualmente están participando del proceso que derivó de esas tratativas hay que recordarle al diputado Kaiser y a todos como ocurre con cualquier persona que las leyes y la constitución se respetan las reglas las reglas del proceso son para todos proceso en el que participó activamente republicanos teniendo un gran resultado implican el defender proteger y cuidar los 12 bordes que están establecidos en la constitución vigente si es que no se respetasen estos 12 principios institucionales en el futuro consejo constitucional 10 representantes podrán acudir al comité técnico de admisibilidad órgano que podrá eliminar la norma o artículo que transgreda esas bases por eso el presidente de la cámara de diputadas y diputados blado mirosevic señaló que johannes kaiser está equivocado está completamente equivocado el partido republicano está obligado a respetar no tiene derecho ni oportunidad de hacer una cosa distinta estas 12 bases institucionales son un acuerdo base que incluyen el estado social y democrático de derechos que incluyen el medio ambiente a pesar de la insistencia para que el partido republicano aclare su postura institucional luego de las declaraciones del diputado kaiser en la colectividad no quisieron referirse al tema